Tío, nos estábamos forjando el plan para poder conseguirla. En serio, ¿la tienes? El objetivo es un varón, con barba, de una edad desconocida. Es famoso por sus asesinatos, robos a mano armada y tráfico de estupefacientes. Es el único que puede tener la esencia que necesitamos. La última de ellas. Su nombre es... Don Pats. Ha sido difícil, me ha costado mucho trabajo. La verdad que es un tío lujurioso. Podemos decir que me he librado de él. Me ha costado mucho trabajo. Pero aquí, ha salido el plan como yo quería. Increíble. Jamás me respetaría. Estos mafiosos de ahora. Me río de ellos. ¡Vamos! ¿Qué vas a aguantar tú más que yo bebiendo? Permítame que me ría de ti. ¡Imbécil! Al final yo me he pedido una buena mierda. ¡Qué cosas! Gracias por ver. ¡Eh, güécil! ¡Eh, güécil! ¡GE